bueno y aquí vamos por eso es que está ausente de las redes ya que nos mudamos de una casa alquilada y tenemos este espacio aquí y lo estamos al grano para nuestras mascotas pronto se los mostraré cómo va quedando ahora si comenzamos el proyecto para nuestras mascotas para colocarla en hierbas artificial ahora vamos a colocar lo que es el matayerba para poder poder colocar después nuestra alfombra y 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